Para Sandra y para Miguel también es hoy su primer día de cole. Una vez a la semana ayudan a sus hijos y a sus compañeros a hacer todas las actividades y tareas de clase. Son los conocidos como padres colaboradores, una iniciativa pionera en Andalucía. Venga Christian, que tarden, que vamos a ir al cole, que es el primer día. ¿Estáis contentos con los profesores y todos ha tocado este año? Venga, ahora se va a tomar su colacao y va a ponerse grande. Venga, a la mochila. Tú eres Christian, ¿no? Y tú eres Juan Manuel. ¿Tú haces curso, va? A fecha. ¿Sesto entras ahora, este año? Yo va a seis. ¿Y tú? A seis. ¿Para primero? ¿A primero? ¿Qué llevas en la mochila si es el primer día y hoy no hay que aprender nada? Me da un litro, agua, una cartuchera. ¿Estoy nervioso? Yo he tocado en poques espiores días y no sé, yo todavía, los amigos de mi mamá lo tocáis. El carro, nene, el carro. El carro. Hola. ¿Qué es eso? Ahí. Vamos, ya. Venga, en casa de Asasuna, lo más es el colacao. ¿Os ha costado mucho levantar hoy? No, es que se levantan bien. Se suelen costar temprano porque el padre se va a trabajar a la una. A la una y media sale de aquí. A la una y media de la mañana. ¿En qué trabajas? Marinero. ¿A qué hora dormisteis ayer? Por las nueve. ¿Qué es más, no, Cristian? ¿Cómo va a ir al colegio? Estoy contenta hoy. Para otro que empieza hoy el cole, ¿no? Sí. La abuela y el primo. ¿Cómo te llamas tú? Eloy. ¿Cuántos años tienes, Eloy? Cinco. ¿Y para ti también es el primer día? Sí. Soy madre colaboradora. Yo entro en los grupos, en las clases. No estoy contratada. Solamente que me gusta y colaboro. Venga, acabamos con oscila. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Daniel González, Daniela, Sara. ¿Cómo era de nombre, bonita? Iraira. Iraira, que es el primer día de clase. Iraira, que es el primer día de clase tiene un poco de sueño, ¿no? Primer día de cole es duro para algunos, ¿no? Hombre, claro que sí. Además, el cambio de cinco años a pasar a primero. Buenos días, chicos, chicas. Hola. ¿En verano qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. Bien. Vuestro aseño, que la habéis conocido, se llama María José. Va a venir un grupo de padres y de madres a ayudaros. Ya habéis crecido, sois más mayores y ya estáis en primero. Buenos días. Buenos días. Padres colaboradores. Sí. Usted debe ser el director. Yo soy el director. Buenos días. Nos dimos cuenta que si queríamos mejorar los resultados, teníamos que implicar a los padres en el aula. No queríamos tener a los padres para que vinieran a pintar los neumáticos del patio de infantil o para preparar la barra de fin de curso, sino que se implicara en el proceso de enseñanza de aprendizaje dentro del aula junto con los profesores y profesoras. Pero no son profesores y profesoras. No. Ni están cubriendo un puesto de profesor. Para nada. ¿Vosotros tenéis también hijos en esta clase? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí, a tu niño? Sí. Y usted, Carmen. ¿Y vosotras desde cuándo estáis colaborando? Yo llevo desde que se empezó el curso y me ha encantado. Desde el primer día que viene, vamos, intento venir todo lo que pueda. Lo que ellos hacen es favorecer la comunicación. Del que mayor nivel tiene, ayude al que tiene un poquitín menos de nivel. Y así es como se produce el aprendizaje. Y no es un poco contraproducente que estén en la clase con sus hijos, además siendo tan pequeños. Para nada. Todo lo contrario. Porque ven el nivel que tienen sus hijos y en casa les refuerza en aquellos aspectos que ellos ven que tienen más dificultades. ¿Tú trabajas en el campo? Yo en casa y he hecho eficiencia hoy. ¿A qué os dedicáis vosotros? A que se llama administrativo. Administrativo. Mecánico y se desempleado. Mecánico desempleado. Los niños no solo aprenden ellos, nosotros también aprendemos a tratar con los niños, a un poco psicología también. Voluntarios, no cobran nada, no cobran nada. No, no adoran esto o nada. He confesionado, en este caso, un bingo conmemorando, que ya que ustedes venían, pues he puesto el símbolo. Que también se ponga el bingo a Nicolet. Hombre, aquí van conociendo el número que se le van diciendo. El resultado de los alumnos ha subido considerablemente. No de aquellos alumnos que ya eran buenos, sino de los que teníamos los niveles más bajos que han subido a niveles más altos. Dos, cuatro, seis y el ocho. Dos, cuatro, seis. Seis, mata el seis. Ha comido el tres, venga, pola aquí. Ahí, y el cero. Ahora, el cuatro. Yo regular. Yo perdí a mi padre con cinco años y a mi madre con diez. Y la verdad, pues, éramos otro tipo de escola que se hicieron. En hora y media que están los niños, contando con la ayuda de los padres, pues se realizan cinco actividades. Hay cinco grupos, cinco actividades. Si estuviera un maestro o una maestra sola con los niños, seguramente haríamos dos. La E, un cuadradito. La I, una luna, la un triángulo y la una nube. Están haciendo una ficha de las vocales, repasándolo del año pasado, porque se lo saben muy bien. Tu hijo o tu hija está en ella. Oye, ¿y qué tal que venga mamá a ayudarte? ¿Sí? Yo hoy tengo mamá. Que me gusta traerla el primer día de colegio y no he aprovechado que se hace un grupo, entro yo. Y a ella le encanta porque le coge de sorpresa siempre. Vamos a cambiar la actividad. Entonces os quedáis, os quedáis en vuestra mesa. Van a ser la mamá y el papá que cambien. ¿Cómo te llamas? Antonio. Oye, los dientes que se traen a ellos. ¿Se vean? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal te traigo a los padres? ¿Te traigo a los? Juguete y sushi. ¿Os gustan a ver a los padres? Sí. A ti parece que me hacen un poquito más de caso. ¿Qué tal te traigo? ¡Qué silencio! ¡Uy, por fin, por fin! ¿Prueba superada? Por fin, prueba superada. A los dichos, sé que... Ahora vamos a reunirnos con los padres colaboradores. ¿Cuántos años lleva? Como docente llevo 30. Se dice aprender. ¿Y en los colegios donde estabas antes también había este tipo de...? No, la primera vez. Al principio me dio un poco de impacto el tener que tener a padres dentro del aula, trabajar con ellos, pero la verdad es que está bien. Sí, me ha venido un móvil. Hola, ¿qué hay? Hola. Compañero mío del ciclo. Hola, Florencio. Hola, Florencio, encantada. Cada semana nos reunimos con Edampa, que son los que llevan la biblioteca autorizada, y les orientamos en el libro, por ejemplo, de lectura, que consideramos oportuno para que estos niños lean. ¿Quiénes son de Lampa? Bastante. ¿Y profesores? Vosotros, ¿cómo recibís vosotros esta iniciativa? Pues la verdad es que con mucha ilusión, con ganas de trabajar con ellos, con un coro. Es que ellos son los primeros compañeros de trabajo que tenemos, son los dos. ¿Y vosotros, como padres, implicados en la educación de vuestros hijos? Hombre, si no nos implicamos nosotros como padres, ¿quién te va a implicar? Exactamente. ¿Veo más madres que padres? Eso es muy normal, aquí tenemos que entender que esto es una zona rural, y que los papás, la mayoría, trabajan en el campo. Lo hacéis un poco por amor al arte, ¿no? Porque esto... El amor al arte no, el amor a nuestros hijos. Y como lo hace con el corazón, todo llega a buen puerto. ¿Con qué chicas? El barco, el comienzo del curso. Vamos a ver qué pasamos. Intentamos de traer al centro actividades y de que los niños tengan como cualquier niño de San Lucas. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el AMPA? Como familia colaboradora llevo unos seis años. Como presidenta del AMPA me inicié hace dos años. Hola, buenas tardes. Aquí se trabajan con niños que tienen dificultades, niños de primero y segundo, o bien de la lectura y escritura, o bien de la iniciación a la lectura. Es un apoyo, pero no cuesta dinero, y son las madres las que lo hacen. Tienes dos niños. Dos niños. Trabajas en una oficina. Sí. Llevo mi casa. Estás en el AMPA. Llevas tu casa. Pero que así están también mis compañeras. Hay una que es panadera, que reparte el pan. Hay otra que posee un niño. Por ejemplo, hay una monitora para dos niños o para tres. Eso tiene que ser unas clases particulares que tú le pongas niño. Eso hay gente que no se lo puede cochear. Era la cosa más bonita que había visto nunca. Parecía como si nadie bailase en sus cariñosas manos.